Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este versículo tiene dos noticias, una no tan buena para nosotros y otra que es excelente. Inicia la primera noticia algo mala, la paga del pecado es muerte. Cuando habla de muerte, habla de una muerte eterna, no habla de una muerte física, sino que es de la muerte eterna, a la cual Dios no quiere que tú y yo lleguemos. Luego el versículo continúa diciendo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Recuerda que hace dos mil años aproximadamente, un poco más, vino alguien a esta tierra a morir en tu lugar por amor a ti y a mí. Y es por eso que la dádiva, ese regalo, esa gracia a la cual el Señor ha depositado en nosotros, y ese regalo solamente ha sido entregado gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo.